Hola, quería felicitarlos. Rebeca me dijo que están celebrando un evento muy importante, que están multiplicándose y están teniendo una celebración acerca del crecimiento. Pues tú y yo sabemos que la vida de la planta, la vida de la planta produce la estructura de la planta, la estructura de la planta produce el desarrollo y el fruto de la planta, y el fruto de la planta produce la prosperidad de la planta, y produce también lo que llamamos el futuro de la planta. Entonces, pues vamos pasando por esta época cada vez en cuando en nuestras iglesias, y mientras que nuestra estructura o el árbol crece, pues lo que sucede es vamos ajustando para que podamos seguir facilitando esta vida que conduce a través de la estructura, el arbolito, hasta que tengamos fruto. Entonces, les quiero felicitar con su fruto que están teniendo en estos días, la multiplicación, y también quiero recordarles que quién es el que tiene la justicia de Dios, el que nunca ha fallado al obedecer. Mis pecados se mostraron, no me puedo esconder, la obediencia de mi Cristo me hizo justo ante Él. Yo soy el que tiene la justicia de Dios, porque Jesús no ha fallado al obedecer. Quiero saludarles, ¿verdad? Y gracias por lo que han hecho en estos días, y gracias por la gloria que Dios, que están dando a Dios por todos sus esfuerzos, y como Él está multiplicando el trabajo de sus manos. Muchas bendiciones, nos veremos en cciworld.org. Bendiciones.